hola buenas tardes buenos días buenas noches mi gente bella y hermosa como están este gracias por estar aquí presente en esta hora yo les quiero enseñar algo quiero mostrarles quiero estoy haciendo un pequeño vídeo llegué a un lugar para enseñarles que es lo que los americanos tiran en este país y son cosas nuevas semi nuevas cosas que ya no quieren por eso muchos de los vídeos que hemos visto dice los que los gringos ya no quieren o los que los americanos ya no quieren en usa y aquí les va el vídeo chequenlo miren está esta lavadora súper buena el vecino me acaba de decir que él se lo iba a llevar pero no cabe en su casa y trabaja perfectamente bien esta lavadora miren trabaja súper bien esta lavadora trabaja súper bien espérame un segundo ya le muestro más regresando miren miren chequen cómo está el asunto está súper buena la lavadora no lo quieren miren 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 adentro está súper buena y es la marca Maytag estas marcas son buenas me acaban de decir pues si te lo quieres llevar lo puedes llevar me dijo también está esta pecera también miren está súper buena esta pecera también hay todavía muchas cosas adentro de las que van con la pecera bueno esta la tiraron de un solo se quebró una llanta bueno esto si es basura pero lo tenían colgada en un árbol para los niños que puedan jugar y mecerse pero este es algo que uno ocupa para para cuando hay nieve por estos lados y busca una montañita o una loma no sé cómo lo puedan decir ustedes se sube una encima y se resbala así miren así pero ya uno encima para eso son estas cosas ya están nuevas y lo están tirando estas cosas en la tienda valen como unos 15 dólares nuevas y estas tasas a mi 9 yo lo acabo de usar ahorita y me encontré algo también que son unas extensiones miren nunca ha usado lo tuvieron tirado por ahí y está súper nuevo porque aquí se da a conocer que nunca lo usaron hasta tiene modo que no lo usaron pero aquí se van a dar cuenta miren miren está nuevo nuevo never use nunca usado perdón que se me sale el espanglish pero es una extensión como de 100 pies esta extensión está nueva solo que lo dejaron abandonado está en la tienda vale este 60 dólares y miren 60 dólares botados y adivinen qué es esto 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 es una t en inglés le llaman t llave de t esta llave lo ocupan lo tiraron también lo ocupan para abrir este 2 cuando uno llega a una casa a arreglarlo por ejemplo aquí está vacío llegan a arreglar la casa y necesitan agua pues esta t es especialmente para abrir donde las llaves de las aguas donde la ciudad vienen a cerrar la llave y abrirla la llave principal de la casa del agua pues esta t son especiales para eso y también lo botaron esto vale 5 o 6 dólares en la tienda no voy a decir el nombre pero los que conocen de esta herramienta saben de que estoy hablando y otra cosa tiraron un columpio bueno solo que lo tiraron así nomás y se quebró tiraron este juguete para niños miren esta maniaco el triciclo mirenlo esta buenisimo buenisimo miren lo que los americanos tiran esta buenisimo este juguete miren esa extensión yo me la voy a llevar porque me sirve bastante yo me la voy a llevar ahorita lo voy a enredar bien y porque a mi me sirve bastante este no me lo voy a llevar porque no tengo donde ponerlos ya tengo muchos chucherías chunches en la casa jajaja miren pues miren esta sucio una buena lavada señores se va y se vende aquí hay otra extensión de alta potencia de alta voltaje también lo tiran lo dejaron abandonado y este 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 si esta usado pero me imagino que si sirve sirve para fierro viejo para vender cobre este este no me lo voy a llevar pero yo se que sirve también esta tirado este galon de gasolina miren nunca lo usaron lo tuvieron abandonado viene con todo su equipo la tapa miren esto en la tienda vale 10 pesos o 5 pesos todo depende en que lugar se compre pero estos son muy buenos muy buenos muy buenos así que déjeme seguirle mostrando más pero voy a poner paso un ratito vamos a mostrar más que estas son este patas de de columpios miren que lo desarmaron ya está si uno lo quiere llevar y volverlo a armar mira esto es un columpio completo aquí están donde se sientan donde se paran es un columpio completo solo es de si alguien lo quiere llevar se lo lleva y lo vuelve a armar compra sus buenos tornillos y lo siembra otra vez en la grama y a mecerse se ha dicho por eso yo me sorprendo pues las cosas que tiran en este país que son muy buenas oh allá hay una pala mira yo no lo había visto miren hay una pala pero yo no lo voy a poder sacar está bueno miren aquí hay más cosas tiradas miren yo no había abierto la caja macetero miren este de aluminio plata miren macetero disculpe que estoy tocando estas cosas así pero me tocó de sorpresa llegar aquí y miren el columpio está tirado lo tiraron lo abandonaron lo quebraron por qué porque ya no les servía ya no los querían tal vez los hijos ya se les creciera miren aquí hay algo más libros libros miren para los niños que tenían niños que les gustaba leer libros y miren los tiraron libros muy buenos libros aquí 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 en este país se echan perder los libros cuando terminan de leerlos lo que hacen es tirarlos y pues sí le he mostrado todo miren el triciclo la extensión la extensión que está ya tirada la herramienta T para abrir la llave de agua en la calle la lavadora la cosa para rebalarse en la nieve no sé cómo le dicen en inglés miren lo tiraron también increíble mi gente cosas que tienen en este país es muy increíble y uno allá en nuestro país hace falta uno de estos aunque sea uno de estos tuvieran allá en méxico donde quiera que seamos nos hace mucha falta una pecera para los que le gustan las peceras miren ahí está pues sí hasta aquí ha llegado este corto video les he enseñado lo que los americanos tiran en este país y pues muchas gracias a los que van a ver este video más adelante Dios me lo bendiga apoyémonos unos a otros y la paz de dios esté con cada uno de ustedes y seguimos mi gente pasenle todo a los a los barridos están al 3x1 y son bienvenidos en la casa del youtuber hasta luego